En menos de un minuto usted está enterado, choque entre ruta y una camioneta deja al menos 20 lesionados en Puebla. Senado aumenta su nómina a 151.6 millones de pesos. Inteligencia y diálogo prevalecerán en relación con Estados Unidos, dice Videgaray. Fabrican en China escultura inflable de Trump en forma de pollo. Detienen a 16 por el robo a Kim Kardashian. Más información en tribunanoticias.mx